Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como sabemos, la iniciativa del Fazbear Fanverse, es apoyar a los creadores de fangames de alguna manera, por lo que Scott seleccionó a algunos creadores para apoyarlos y así puedan seguir con sus futuros proyectos. Y bueno, entre estas personas está Emil Mako, el cual como muchos ya sabrán, es el creador de la saga de Five Nights at Candice. Su último juego fue lanzado el 3 de marzo de 2017, hace aproximadamente 4 años que no hemos visto más que unos pequeños spoilers del tan esperado Candice 4, así que el día de hoy intentaremos analizar que paso, y les explicaré por qué está tomando tanto tiempo el desarrollo de este. Dicho esto, comencemos. Bueno, Emil no nos daba casi ningún aviso, o alguna especie de respuesta acerca si estaba trabajando en Candice 4, o si el juego se había cancelado. A esto, hay que aumentarle que Emil nos había dicho que él no tenía ningún interés de hacer una cuarta entrega, pues la historia ya había finalizado, pero al ver que el Candice Remastered fue todo un éxito esto le hizo cambiar de opinión. Así que, Emil motivado por el buen recibimiento que se le daba a su juego, decide hacer la cuarta entrega, junto a algunas cosas demasiadas curiosas en su página de Game Holt. Bueno, Emil para que sepamos más del juego crea la página y nos deja una pequeña lista sobre los detalles de este. A continuación se los leeré. Es un juego de apuntar y hacer click inspirado en Sister Location, creado en Clickteam. Por lo tanto, no es un juego en 3D completo como cabría esperar de algo como un real engine. El juego tiene una estructura mayoritariamente no lineal, por lo que es de esperar que haya algo de valor de repetición. Todos los gráficos se renderizan con un software moderno increíble que agrega una calidad visual como nunca antes se había visto en la serie Fnac. La posible excepción subjetiva es Five Nights at Candy's Remastered. Candy es de hecho el principal antagonista por una vez, la rata ha tenido su momento en el centro de atención. Hay minijuegos, no puedo resistirme. Este juego no tiene nada que ver con Mary Schnitt de los primeros juegos de la Fnac, ni con nadie relacionado con ella. La historia de Mary está terminada y, en cambio, esta vez la atención se centra en algo importante que ha estado relativamente oculto en el trasfondo de la historia de Fnac, robó a T-Scorp. También, hay que tomar en cuenta que esto no era lo único que Emil nos había compartido, pues como mencioné al inicio del video, Emil rara vez solía dar un pequeño spoiler, o mejor dicho, teaser. Bueno, él nos reveló la oficina de Fnac 4 supuestamente accidentalmente durante uno de sus directos. Después de esto, hubo un enorme silencio. Pasaron los meses y como Emil no anunciaba nada y se encontraba inactivo la gente pensó que el juego había sido totalmente cancelado, pero, justo por esto salió Emil a hablar. Él nos contó lo siguiente. Hoy se cumplen 6 años desde el lanzamiento del primer juego Fnac, todo el camino en 2015. Nunca me hubiera imaginado que seguiría trabajando en esta serie hasta el día de hoy, y mucho menos que la gente todavía recuerda estos juegos. En primer lugar, quiero disculparme por el largo silencio. Realmente no he podido agregar nada que se pueda llamar una actualización en bastante tiempo, tanto por la falta de trabajo nuevo que se ha hecho en Fnac 4, como porque no me gusta tener que compartir más información sobre el juego como un castigo a mí mismo por no haber terminado el juego jaja. Realmente quiero que todos entren en el juego lo más ciegos posible, cuando llegue el momento. Básicamente, ha habido un montón de dificultades separadas recientemente que me han impactado a mí y a mi flujo de trabajo, siendo la más notable, por supuesto, prácticamente todo 2020. Aunque el fazbear fanverse se convirtió en algo, lo que fue y sigue siendo algo increíble, yo hemos luchado bastante con cuestiones de motivación además del bombardeo habitual del trabajo universitario. Debido a que los estudiantes teníamos que trabajar desde casa, mi universidad tuvo que tomar mucho tiempo para adaptarse a esto, lo que hizo que trabajar en proyectos y estudiar fuera mucho más difícil. Al menos para mí. Aunque no quiero que esta publicación se convierta en una evaluación psicológica completa, solo quiero decir nuevamente que Fnac 4 todavía está sucediendo, incluso si está tardando más en completarse. También estoy trabajando tan duro como puedo en los puertos barra actualizaciones para Fnac R, 2 y 3. Entonces, incluso si no tienes noticias mías, debes saber que la espera valga la pena. Fnac 4 está tardando tanto tiempo en desarrollarse es por motivos ajenos a Emil, pues debemos recordar que él es un ser humano, y que tiene responsabilidades, y, sobre todo, una vida. Él no pasa las 24 horas del día pegado a la computadora trabajando por la universidad, por razones personales, e incluso, él no da tantos teasers porque para él no es del todo cómodo hacer esto. Así que, realmente esperen Fnac 4, porque incluso, hace algunas horas público en su cuenta de Twitter, que efectivamente, se seguía trabajando en Candice 4. Bueno, este es todo el informe que se tiene hasta fecha de elaboración de este video. También, decidí hacer este video para que personas como yo, que le tienen el interés a la saga de Fnac estén informadas. También quiero mandar saludos a, FnafGamer700. Si quieres ser saludado solamente comentalo. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.